BIOHICACIÓN 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 que hay un gran objetivo de hacer un gran objetivo. Así que ahora, el desarrollo de todo el mundo, como el proyecto de la comunidad, como el proyecto de la comunidad, como el proyecto de la comunidad, como el desarrollo de todo el mundo, En este caso, los niños representan a la escuela y a la comunidad y a la comunidad y a la comunidad y a la comunidad. Así que en realidad, el mundo se le hace como la vida, y el mundo está en la vida, y se le hace como la vida, y se le hace como la vida, y se le hace como la vida. por que las personas tienen un problema con la cultura, las personas están presentadas en un mundo en casa. Por eso quiero decir, al hablar con los que les han hecho, no me gustó el libro. According, lo que hablamos sobre este libro de la escuela de la comunidad, lo que dicen en el libro es el libro de la escuela, queAS de la escuela, que es una sala de la escuela, y la lectura plaza y la otra la bota bota a la bala sona karar thai boli hata anthe skola wa hoi sile, Skola yeto greek quoda a sile. Ahora yo me community hubdotu saan, te tia hal a community hubdotu has been derived from the latin roots com, com and munis, M-U-N-I-S, 2008 hoi se together to surf. Para trabajar siempre, en un lugar, a la población mucha de un lugar. Una vez que hay lugar, un lugar que hay lugar, si la gente está en la zona de un lugar ahi que hay un lugar que hay lugar donde hay en un lugar donde hay lugar. que tenemos que tener un texto en la comunidad. Es decir, no, 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 por lo que no hay más la comunidad, pero por lo que no hay más. Cuando la comunidad tiene una forma de formular, tenemos que tener un formular de training en este formular, tenemos que tener un trabajo de trabajo. En este caso, la comunidad es un grupo de personas con las comunidades comunes con las comunidades de cero 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 de cero, Así que estas son las piezas de cero de cero de cero de cero de cero de cero de cero, es lo que tenemos que hacer con eso es muy importante. Así que ahora estamos viendo con la cultura de cero en'escalra. Y nos estas promos con respecto a la gente, Sincronizaciónizaciónización Andrea Obrador, El trabajo de estas personas que llevan a su disposición del control o su disponibles. Así que es una especie de expresión de la universidad en el Clive. Y muchas veces puede ser un esfuerzo que ayer les hacen un esfuerzo. Así que, tú eres un esfuerzo en los medios de vida. Entonces laache es que en día donde el hogar se involucra, el hogarista es muy importante. Entonces, en día, a partir de tu propia primera, en la carrera de la carrera, la carrera de la carrera, después de estar con la carrera de la carrera de la carrera, a partir de la carrera de Dr. Goyama y el hogar. pero no lo que se ha visto en la vida, no lo que se le digo. Así que lo digo que hay un interdependencia entre las escuelas y la comunidad. Entonces, ya sabemos que en esta escuela hay muchas cosas, y hay un problema, porque nosotros tenemos que tener una opción de las escuelas, y tenemos que tener una opción de las escuelas. Y si tenemos una opción de las escuelas, la comunidad, la comunidad y la comunidad. Realize them, so that the community has to be able to set up their own objectives and their own lives. Por lo tanto, a progressive development of this community, que nos ayuden porque la escuela no es entendida que el enemigo de su apoyo de su y la escuela y la escuela no existen. Por lo que hay que ser un buen señor puede producir un buen estudiante. Porque eso tiene que ser un buen estudiante y eficient. Desde ese momento tenemos que ser un buen estudiante que somos muy eficientes y queLetra y la escuela es una agencia de la sociedad social y la escuela es una agencia de la sociedad Entonces, la sociedad de la sociedad es posible por la educación de la sociedad. Y nosotros hay un rapaz en el grupo. Y en eso, nosotros somos un grupo. Entonces, nosotros tenemos un grupo de todos los niños de la educación. Y al grupo de los niños, nuestros alumnos y nuestros alumnos. Y nosotros tenemos un grupo de alumnos con la comunidad. Y nosotros tenemos una buena reunión. El trabajo que no es un trabajo ligero esencial, y el trabajo en la vida sonido, no somos ni mas la vida, porque sí puedes hacer que se acced найти a la vida, La investigación por mí es que no hay más dolor, no hay ninguna maldad, Hacemos un entrenamiento para todos los niños, program, life long learning program, guidance service, library service, and community meetings, and community meetings, and school activities, and so on. So, there are many activities that need to be in the school and community, and interdependencies that need to be in the community. Por eso, estamos en un proceso de ingenio, que no se puede hacer más de un proceso de ingenio. En realidad, tenemos que tener una formación de ingenio. Trabajamos a preservar la vida. Trabajamos a la vida, a la vida, a la vida, comunes, comunidades, a la vida, y a la vida. para transmitir y preservar la vida. Y así es que la cultura y la civilización para promover la cultura y la civilización en la sociedad. Y así es que la vida es muy importante, y la vida es muy importante, y la vida es muy importante, y la vida es muy importante. En el caso, por ejemplo, la vida es muy importante, las familias, las familias, las familias, las familias, las familias, las familias, que se han visto en el mundo. Así que nos llamamos a la educación, la familia es el instituto original de la institución de la que todos los institutos se desarrollaron. Así que, cuando nos parece que la gente y la gente, 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 Si el ambiente de familia es bien, se ha hecho un socialista. Si el ambiente de familia es muy bien, se hace un socialista. Si el ambiente de familia es muy bien, se hace un ambiente muy bien. En este caso, en este caso, es muy importante que la gente se presenta en este caso de la gente que se presenta en este caso. las personas que hablan sus propioses, las cosas que soleas se haya Oatros a los que las personas aprendieron a saber cómo hablar, a comer, a comer, a dormir la vida y respetar. Los indicadores de los que están en la casa, se han hecho en casa, se han hecho en casa. El trabajo de la casa es una economía, y es un trabajo de la casa, que es una economía de la casa, Por lo tanto, la familia tiene que protegerse a la familia. Por lo tanto, la familia tiene un proceso de civiles. Por lo tanto, la familia tiene un proceso de civilización, disciplina, self control, etc. Por lo tanto, la familia tiene un proceso de civilización. Por lo tanto, la familia tiene un proceso de civilización, la familia tiene un proceso de civilización. La familia tiene un proceso de civilización. Por lo tanto, el án de la moral, las cosas son las cosas como obedece, honest, truthful, hardworking, encarraged, es no lo que es que no hay que tener en cuenta de las cosas. Las cosas son las cosas de la religión, las cosas de la religión y las cosas como la familia. y… en la vida, en la vida. social y y debajo deșeble, respectbro, faith, beliefs, traditions, si puede generaranie. Entonces, por larage reunione, parece que este país tenemos que ver con gente entre de las sociedades cujas y los textos básicos y los deles no es useful. El dato directo con este cujo es como crendo deрок. Así que, el ambiente de la casa es muy importante que se creara en un espacio para la vida. Hoy, hoy, el trabajo de la familia, el trabajo de la familia, el trabajo de la comunidad, el trabajo de la comunidad, la familia de la familia, la familia de la familia, ¿Qué es lo que me ha dicho?